¡Wow! Sí, que hace calor aquí. ¡Él tiene tres ojos! ¿En serio? ¡Quítamelo, quítamelo, 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 quítamelo! Está bien, no pasa nada. Marco, tranquilízate. ¿Cómo pudieron arrojar su relación al basurero? ¿El amor es una farsa? ¿Star y Tom son amigos tuyos de la escuela? No, son amigos de mi hijo, Marco. Espera, ¿tu hijo? Pensé que eras un adolescente triste. ¡Oh, no, no, no! ¡Soy un adulto triste! Esta línea es para adolescentes. Esto no puede ser peor. Tranquilízate, Tom. Puedes hacer esto. Respirar. Respirar. ¡Relaja! ¡Respirar, relaja! ¡Dije que respirar, relaja! Tom. Ay, Tom, lo siento. No quise que te pusieras triste. ¡Yo no estoy triste! Me gustaría que sigamos siendo amigos, Star. Es que siento que debería salir con alguien con quien pudiese ser mejores amigos. Y tú ya tienes uno de esos. Sí, te entiendo, Tom. ¡Hola, tórtolos! ¿Me perdí de algo? Estábamos tan bien. Estuve caminando por el centro comercial como tres horas y pensé... ¿Qué? ¿Qué? Ah... Vamos. ¿Por qué no hacemos unos nachos? Es una gran idea. Sabes, escuché que la nueva temporada de Fiesta de la Noche es... ¡Ay, vamos! ¿Acaso es una broma? Ah... ¿Adivina? ¡No puede ser aún! ¿Aún qué? Intentamos abrir portales todo el día. Pero aparentemente estamos muy sensibles para hacerlo. Bueno, pero yo no estoy triste. Lo que digo es que... ¡Puedo ayudarlos! ¡Con mis tijeras! Un portal no sensible. Aquí viene... ¡Uuuh! Psst. Oye, Tom. ¿Estás despierto? No. Pero... Pero... Ahora estás hablando. Tienes razón. No sé cómo estoy hablando dormido. Es un poder de los demonios. Espera. ¿Eso es cierto? ¡Claro que no, Marco! Sería algo tonto. Bueno, bueno. Perdón por molestarte. No. Lo lamento, Marco. Creo que... Estoy demasiado agotado emocionalmente para tener una conversación ahora. Amigo, te entiendo. Me llevó meses superar lo de Jackie. Sí, pero ¿de verdad? Sí. En serio. Y... Entiendo por lo que Star y tú están pasando. Gracias. No sé. Tan solo espero... Poder estar tranquilo. Pasar un tiempo en calma sin... ¡Chicos! ¡Star! ¡Ah! Por favor, usa las manos. Bueno, chicos divertidos. Tengo su comida. Un taco para mango. Muy bien. Y... Para la señorita... Un momento. Por casualidad, tu nombre no es Jana, ¿no? No, es banana. Muy bien, genial. Solo sé que no debo venderle tacos a una chica llamada Jana. Hay que estar bien atento. Sí, ¿verdad? Es un mundo peligroso. Pero como dicen... Disfruta tu horchata. Bienvenidos a Britas Tacos. ¿Sensei? ¡Y Oscar! Hola. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Marco, trabajo aquí hace seis meses. Pero lo sabría si no te hubieses ido. Veo que eres padre ahora. Clásico. Típico de mango. Típica de mango. Oye, espera. Ella es mi hermanita. Ah, ya entiendo. ¿Quieres esconderla de Jackie? Tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. ¡Eso es! Tom, realmente me divierte mucho la idea de ser el genial, pero... Amigo, debes hacer las cosas que quieres hacer, sin importar si eres genial. Es por eso que ahora voy a saltar. No para ser genial, sino porque me gustan los saltos peligrosos. Marco, ¿fuiste tú o el dragón? ¡Fui yo! ¡Guau, ese tipo es tan genial! No sé qué acaba de pasar, pero... ¡Espérame y voy a buscarte! Está bien, Marco. Tengo mis trucos. ¡Ah, cierto! ¿Puede volar? ¡Así se hace! ¿Por qué lo hice? Recibiste ese golpe como un gran campeón. ¡Veamos la marca del demonio! ¡Ah, claro! Está aquí. ¡Ay, menos mal! Solo tiene magullones, miren. Quizá no tengas un ciclo, dragón, pero te has ganado esto. ¿Soy parte del club? Y quizá el año que viene tengas uno de estos chicos malos. Mira, la marca sigue en la espalda. ¡Oh, suertudo! ¿Y regresarás el año que viene? ¡Lo veremos! Creo que voy a hacer lo que quiera. Pero, pero no. Decididamente no volveré a hacer esto.